El cuerpo sin vida de un hombre que tenía signos de tortura e impactos de bala fue encontrado en la desviación a la población de Corupo, en el municipio de Uruapan. Los automovilistas fueron los que llamaron al número de emergencias 911 para alertar a las autoridades sobre el hallazgo del cadáver en la carretera Uruapan-Los Reyes. Trascendió que el ahora oxiso tenía la cabeza tapada con su propia camisa, a simple vista se le apreciaban huellas de tortura y lesiones de proyectil de arma de fuego, dijeron contactos policíacos. Fuentes detallaron que el difunto está en calidad de desconocido, persona que es de complexión media y vestió un pantalón de mezclilla de color azul, unos zapatos negros y una camisa roja que precisamente le cubría el cráneo. ¡Suscríbete al canal!